No importa mucho lo que digan de mi, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quieres agraviar Y soy rebelde, soy rebelde Sé que la quieres y todo Pero hay algo que te tengo que decir de ella que creo que no te va a gustar Bueno, generalmente cuando a mí está enojada siempre dice muchas cosas malas y... Ya estoy acostumbrado Mira, dime ¿Para qué dijo? Entre Luca y ella hubo... Hubo... Hubo historia ¿Qué tipo... ¿Qué tipo de historia? Cálmate Estoy calmado, estoy calmado ¿Qué? ¿Cómo me ves? Estoy calmado, estoy... Bien, 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 bien Cálmate ¿Quieres que te siga contando? ¿Sí? Ok Parece que la última noche... La pasaron juntos No, pero tú... No te lo pude... Tú no puedo contar la textura que decía Miguel Miguel Sí, por favor Mía ¿Cómo no onda? Voy a ir a buscar a Vico porque la necesitamos, ¿ok? Tú te esperas y te tranquilizas Y tú, pobre a ti, que le toques un pelo a Mía, ¿ok? Ándale Ándale, ¿cómo ves? ¡No, no, no! ¡Mía! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, Miguel ¿Dónde está Miguel? Escondiéndose de ti En el clóset ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Qué? ¿Por qué te acostaste con Luca? ¿Eh? Toma igual y no me escuchas No te acerques ¡Ya! ¡Lárgate! Nada más quiero que me expliques qué fue lo que pasó Quiero escucharlo de tu boca Pasó lo mismo que tú hiciste con Sabrina ¿Con quién? ¡Con Luca! ¡Ay, pero por qué lo hiciste, Mía! ¡Por qué tú lo hiciste primero! ¡Ya se te olvidó lo que pasó! ¡Ya se te olvidó lo que pasó de tú y yo! ¡Aquí se te olvidó primero! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Ay, no sé, pero Miguel está así como que la está matando o algo Oye, no, ¿qué tal que le hace algo, Mía? Ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá No sé, vino así, vuelto loco y la buscó y la... ¡No me estés contradiciendo, ¿ok? Yo estoy hablando contigo ahorita y yo te estoy preguntando Así que tú no me estés preguntando a mí ¿Yo? Tú ya me preguntaste Entonces yo tengo derecho ahorita de que me expliquen las cosas ¡Pues ya te estoy explicando! ¡Explícame! ¡No me estés empujando! ¡Pues mira! Oye, pero ¿qué está pasando allá adentro? A ver, yo escucho ¿Qué pasa? No, 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 no Es que Mía está vocalizando para que se fuiste su estrella ¿Te puedes quitar? ¡No me estés empujando! ¡No me estés señalando, eh! ¡No me estés tranquilo! ¡No me estés! ¡No me estés calmar! ¡¡Conércimiento al programa! ¡A ver! ¡En verdad! ¡Ya! ¡No si me es típico! ¡Ya! ¡Lo pantay! No le hablas como tú quieras porque es suficiente A ver, ya ¡Tiene a mercy! ¿Ya? ¡No me hablas como tú quieras? ¡Ya! ¡Yo voy a decirlo! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! Cálmate, cálmate. No me voy a... Hay que traer algo para amarrarlo. Ahorita no entiendes. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco o qué? ¿Qué te pasa? Ya tírenlo, tírenlo, suéltelo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te miras en la cabeza, cara? No, 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 no. No, no, sí me meto. No sé por qué te trata de ser ninguna mujer. Menos la mía. ¿Eh? A ver, ya. Ya, ya dejas moverte, cara. Ya. Ya, Miguel, estás loco. Estás loco. No sé, está loco. Va a joder a la gente, ya. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Está loco, habla con él. Miguel. Miguel, Miguel, Miguel. No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. No. 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 No te pierdas ahora ya, discúlpete.